O sea, una cosa, que para usted y yo sentir esa presencia del Espíritu Santo, hay que tener unos ciertos requisitos que Dios quiere que tú tengas, alabándose a Dios, porque tú veas a una persona brincando, porque tú veas a una persona alabándose a tu nombre, moviéndose la cabeza para la izquierda y para la derecha, no quede así que tenga el Espíritu Santo. Porque una cosa es tener unción y otra es tener emoción. No se confunda, tú sabes cómo usted conoce lo que es la emoción, cuando la música está tocando y todo el mundo está brincando. Y brinca, y brinca, y brinca, y brinca. Pero cuando la música se acaba, se acabó el brinco. Se acabó el brinco. Se acabó el gozo. Y se está mirando, aleluya, como aleluya, como alabado sea tu nombre Jesús, como alabado sea tu nombre Jesús. Cuando el pejo le da una pedra. Gloria a Dios. Mirando para atrás, a ver quién lo vio. Eso no es aquí, eso es el encargo. Santo. Gloria a Dios. Y si aquí hay alguien de esos, mire, procura que en esta noche, cuando el mensaje se cabe, coja el altar para que usted sea, mire, aleluya, mire, bajo la presencia de Dios, que usted sea cambiado y sea transformado bajo el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendecidos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos Jesús. A veces nosotros, wow. Santo. Dicimos, este hermano verdaderamente está lleno del poder de Dios porque no falta un culto. Santo. Está lleno de la presencia del Espíritu Santo porque no falta un culto. Te adoramos Jesús. Y cogemos y cortamos la cabeza que falta uno, dos, tres días. Porque usted no sabe la condición. Aleluya, que está pasando. Aleluya. Ese hermano o esa hermana, alabado sea tu nombre Jesús. Quizás esa hermana está pasando. Aleluya, por la salsa y el guayacán. Y está ella en la casa orando, Señor. Ayúdame a pasar por esto. Aleluya, Señor. Aleluya. Ayúdame a cruzar al otro lado. Bendecido sea tu nombre Jesús. Aleluya. Y cogemos, hermano, aleluya, la de sin huesos. Y pegamos a cortar y a cortar y a recortar y a recortar y tumbar el cuello. Alabado sea tu nombre Jesús. Mientras la hermana o el hermano está aleluya botando lágrimas. Allá, aleluya, en su casa. Porque Aleluya está pasando por algo. Santo. Santo. Te adoramos Dios. Gloria a Dios. Te adoramos en esta hora. Él me dice, mire, a un chencho, si suena la competa se queda porque no viene a la iglesia. Gloria a Dios. Está más frío que un... que un... que un bloque llevo. Gloria a Dios. Santo. Te adoramos Jesús. Aleluya. ¿Cuánto entiendes lo que yo quiero llegar? Gloria a Dios. Porque normalmente estoy en la discusión. Santo. Todavía no llega el mensaje. Y entonces pegamos a decirle, a ese hermano, aleluya, le falta mucho. Pero el hermano, el hermano Pepe, sí, verdad que está lleno. Bueno, Pepe, sí, verdad que está lleno. Eso no falta un culto. Mira, eso siempre está dispuesto. Alabado sea tu nombre Jesús. Pero aleluya, busca, aleluya, porque el hombre a veces, aleluya, se equivoca porque mira lo de afuera. Pero Dios mira lo de adentro del corazón. Aleluya. La humildad. Aleluya, delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y adoramos a Cristo. Y adoramos a Dios. Santo Dios. Pero lo que pasa es, que a veces nosotros, miramos con estos ojos. Y de verdad, aleluya, un cano de orar. Y orar por el hermano Pancho. Santo, aleluya. No, a veces hay que levantar al teme. Santo. Hay que levantar al teme. Hay que decirle, alabado sea tu nombre Jesús. Mira, mira, aleluya. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no sé cómo eso. Se han olvidado el primer amor. Santo. Se han olvidado la aleluya. Que Dios, aleluya, es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. Un Dios, alabado sea tu nombre Jesús. Bendecidos a Dios. Pero aleluya. Y decimos que estamos juntos. Y decimos que estamos unánimes. Y decimos, alabado sea tu nombre Jesús. Y es cuando más estamos separados de la presencia de Dios. Alabado sea tu nombre Jesús. Se nos cae, aleluya, la peluca. Se nos cae, aleluya, los pinches. Se le caen cuantas cosas. Aleluya. Pero eso es una unción. Es una emoción que hay. Alabado sea tu nombre Jesús. Porque aleluya, el que tiene unción. El que tiene el poder de Dios. Mira, aleluya. Lo que, aleluya, está pasando el prójimo. Santo. Amen.